Bitcoin ha tenido una caída significante esta última semana de aproximadamente 10%. ¿Será el fin de este movimiento alcista que nos llevó desde aproximadamente $16,000 hasta $31,000? Déjenme mostrarles qué estoy viendo yo, qué ha pasado en el pasado y cuándo posiblemente deberíamos de vender. Primero que nada, ¿qué está pasando en este momento? Y algo que me he fijado desde hace mucho tiempo y siempre les digo, es la media móvil de 200 semanas. Esta línea azul que les estoy mostrando. Esto funciona ya sea como soporte o como resistencia. En este momento debería de funcionar como soporte y todavía nos falta un poquito, aproximadamente una caída de 5% para llegar a tocar este soporte. Mientras no caigamos por debajo de la media móvil de 200 semanas, yo no tengo mucho pánico. Deberíamos de ver un rebote si caemos hasta $26,000. Ya les mostré en el pasado, pero vean cómo es muy importante la media móvil de 200 semanas. Aquí, por ejemplo, que fue el piso en 2018-2019. Aquí también, por ejemplo, que fue en mayo de 2022. Y también si nos vamos atrás a 2016, también ha sido un soporte bastante importante. Entonces deberíamos de rebotar de aquí si es que llegamos a caer y tocar la media móvil de 200 semanas. En 2019 tuvimos un gran movimiento alcista que nos llevó desde aproximadamente $3,000 hasta $14,000. Como pueden ver, tuvimos caídas de 19%, 12%, 11%, 26%, 18% y hasta 30% en el camino hacia el pico. Entonces, como les digo, no deberíamos de tener pánico de estas correcciones, a menos que caigamos por debajo de la media móvil de 200 semanas. Pero, ¿cuándo deberíamos vender? ¿Cuándo posiblemente va a haber un giro importante en el mercado? Pues vamos a ver en el pasado qué ha pasado. Aquí estamos en las velas mensuales y como pueden ver, en 2019 tuvimos varios meses alcistas. Febrero, marzo, abril, mayo y junio. Junio fue el último mes verde y luego en julio ya fue una corrección, ya fue rojo. Esto podría significar que probablemente un buen mes para vender podría ser lo que es junio. Esta no fue la única vez que pasó. Si nos vamos aquí a 2016, también podemos encontrar algo similar. Tuvimos aquí una subida hasta aproximadamente junio, que fue el último mes verde. Y luego julio y agosto fueron meses rojos. Entonces, algo que se conoce en Wall Street mucho es el dicho de sell in May and go away. Vende en mayo y vete todo el verano y regresas ya más adelante. Entonces, posiblemente podría ser el caso este año también. Si la teoría se cumple, podríamos estar viendo subidas otra vez finales de abril, mayo y posiblemente junio, en donde ya posiblemente nos empecemos a acercar a la corrección. Si quieren criptomonedas gratis, les dejo en la descripción el enlace a OKX, donde al crear su cuenta reciben una caja que puede valer hasta 10 mil dólares lo que tiene dentro. Y al momento de hacer KYC y depositar 50 dólares, les van a dar otra caja. Si quieren más criptomonedas gratis, pueden conectar su cuenta de OKX con TradingView y van a poder reclamar algunos bonos importantes. Nos vemos la próxima.